Se ultiman los preparativos para el desfile de llamadas del Carnaval de Montevideo. El evento tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando se permitió a los esclavos negros juntarse para ensayar sus bailes al son de los tambores. Se les dice llamadas porque convocaban al encuentro para tocar y bailar su música. Me encanta el carnaval. Para mí lo más importante del carnaval son las llamadas. Es una noche mágica. En el tiempo de la esclavitud era el curandero, el viejo curandero. Por eso estamos con una valijita, con yuyo y el bastón. El orgullo del origen africano traspasa las barreras de la cultura y la raza para transformarse en fiesta popular durante dos jornadas en las que el son del tamboril manda en la calle Isla de Flores. A pocas cuadras del centro de la capital uruguaya. ¡Viva Uruguay! Y la emoción, lo que se siente el estar acá, la verdad no tiene comparación con otra cosa. Es un poco de tradición, obvio, del país y obviamente es una fiesta el carnaval. En los últimos años el desfile de llamadas, expresión suprema del candombe y la cultura afro en Uruguay, se ha convertido además en una importante atracción turística.